y regresamos a otra aventura solidaria ya estamos aquí con los con el staff recién salidos del jale tenemos el chiquilín ahí está ahí tenemos el tanacio allá aquí tenemos al al cordero ahí tenemos al 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 fedo es tú ya andamos aquí descargando aquí ahí va a juzgado luis ahí está el cordero ya el bonito está de aquel lado estamos en el salón hoy en el salón de la hoja así que vamos a ponerle cámara rápida para descargar y vamos a ir a ver el lugar adentro a ver qué tal i bueno amigos ya me acabe me ha hecho mi pinche dedito mi pata con la pinche y con la rampa del carro Vamos a enseñarles el salón Aquí donde vamos a tocar el día de hoy Ya estamos echando aquí una Una Vicky que las trajo ahí El Alfredo Luis Vamos a darle ya Hoy aquí en este salón Como ven, vamos a ver a ver que vamos a armar Vamos a ver El croquis que vamos a armar Y este Pues ya quitamos las luces, las estructuras Vamos a ver que vamos a armar Y bueno, vámonos Vamos a ver que vamos a armar Vamos a poner la Tenemos un módulo aquí Aquí Tenemos otro módulo de bocinas de este lado Dos graves 18 Y un medio de esos Por cámara rápida, vámonos Eso es otra cosa Vamos con ese tema Saludamos nada más A menos que la pequeña Ciclali Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas Y un disco Y un disco Y un disco Vamos a hablar cumbia Vamos a hablar cumbia ¿Quién son? ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado a un feo el desamor? ¿A poco piensan que... Tola Mugre Lecu Barrio 27 Street New Brunswick SKP Mis carnales La Mugre Los primos Vamos a montar este Finche circulote Excuse me Allá arriba Allá arriba A ver, vamos a ver Que transa A ver si nos queda ¿Sí o no chiquilin? ¿Cómo ves tú? Tú que estás más estudiado Vamos a darle Tres horas después ¿A poco piensan que... No hablo Lo que pasa es que... No hablo No hablo Sin un alma Deja que sumara Por la que levantamos Ahí donde me vas Deja que no vas En celas de la voz En fin Deja que sumara Deja que sumara Deja que sumara Bueno amigos Ya estamos listos Ya va a empezar Va a recibir a los novios Ya Ahí El grupo va a recibir A los novios Ellos van a recibir A los novios Todo más después Es la clave 6 La clave 6 Bueno amigos Pues ya va a empezar En punto Ya en breve Va a empezar la fiesta Ya ahorita Ya han entrado Los novios Hicieron la entrada Los grandes amigos Por allá De clave 6 Hicieron la entrada De los novios Este Nosotros ahorita Vamos a empezar a trabajar Vamos a ir Una hora y una hora Son las 6.50 A las 7 Voy a empezar yo De ahí termino A las 8 Después a las 8 Empieza el grupo Y así Hasta la 1 de la mañana Porque creo que acaba la 1 Y pues así vamos a ir Vamos a ir turnando Eso van a ser 6 horas O 3 horas Nosotros 3 horas ellos Así que Les voy a mostrar un poquito De como armamos Y bueno Pues espero que les guste este video Ya verán Otra aventura sonidera Hoy en este Pues en este día Así que Vamos a ver Vamos a darle Vámonos 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 Gracias.